Son autores Ramón Arcusa y Manuel de la Calva, el popular dúo dinámico. Va a dirigir la orquesta el admirado maestro Rafael Ibarbia. Acompañando las voces de Mercedes Balimana, María Jesús Aguirre, Dolores Arenas María, a Maciel. Maciel que ha cumplido un extraordinario esfuerzo desde el pasado día 27. Debió interrumpir su gira triunfal en México, debió regresar a Madrid, aprenderse la canción La La La, grabarla entre Madrid y París en las versiones española, francesa, inglesa, alemana y yugoslava, actuar en un programa editor de la televisión yugoslava y presentarse el día 2 en Londres con el fin de iniciar los estallos en este Albert Paul. Esta precificación quizá perjudique nuestra precificación, pero hace el gran triunfal hora. La 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 Yo canto a la mañana que ve mi juventud Y al sol que día a día nos trae nueva inquietud Todo en la vida es como una canción Te cantan cuando naces y también en el adiós La 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 Le canto a mi madre que dio vida a mi ser Le canto a la tierra que me ha visto crecer Y canto el día en que sentí el amor Cantando por la vida aprendí esta canción La 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Y a continuación...